Hola y bienvenidos fans de Hervia Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2 Continuando un día más, episodio 6 o 7, no lo tengo claro Continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio liberamos al custodio, al tipo aquel y ahora hay que continuar Tenemos el martillazo este Así que vamos allá Tripeta, ah mira estas aquí, las tardes, te cuentas Posee su propia magia y es fuerte, con tu ayuda la recuperaremos ¿Qué fue de los otros custodios? En sueños di a muchos de mis hermanos Pero solo uno sigue llamando Oran Un custodio antiquísimo Su canción aún me persigue, aunque su piedra se perdió Pero en teoría había custodios, ¿no? En teoría que en Darksiders 1 se ven custodios Oran el custodio perdido Al menos afina sabe afinar No es un buen lugar Seas de carne o de piedra No es uno de sol No es uno de sol Pero no lo haré Ya oíste a gusto No es seguro ir solo Me necesito Sí, claro Como que tú haces algo, ¿sabes? Debo ir solo ¿Me vas a ayudar? Enseguida te volverás atrás, verás Habrá que salvarte Y no hay nada Bien Al guardián directamente El guardián era el grande, ¿no? Bueno, mientras yo recojo armaduras y esas cosas Vosotros quedáis quietecitos, ¿eh? Bueno, yo iba a decir al cuervo también Pero bueno, el cuervo va a la suya ¡Arre! Esa es tu arma O sea, más grande Más absurdamente grande, ¿no? ¿Tiene que ser tan grande por algún motivo? Cerrado Vale, no es por aquí Espera, que me estoy rascando la oreja Espera, esperate un momento Vamos La cosa más grande, tío Te tengo, Jigetes Sube a bordo Vas a empujar tú No me convences Ok He hecho cosas más difíciles Uy, me tengo que agarrar esto Sí, hombre Vaya, qué suerte que todos tienen una muesca aquí, ¿eh? Si no, la tendríamos complicada Oh, quería saltar Ah, hay lava O sea, realmente hay que saltar antes de... No sé Ah, vale No, hombre, está controlado Tranquilos, tranquilos Salto aquí y cojo esto Ahí está Y ahora hacemos... Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, tiqui, tiqui ¡Hala! Vale Qué bien que todo es así de conveniente Pero entonces el guardián es una cosa enorme O sea, absurdamente enorme Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, hombre Esto es la palanca Vale Perdona, ¿quién es la representación de la muerte? ¿Qué haces? Déjala caer Ah, vale Uh, qué huevos llevas Madre mía, colega Qué huevos te vas a hacer Ah, hay muy poco tiempo Por aquí hemos ido, ¿no? En realidad no hace nada O sea... Te acompaña... Ah, vale Aquí hay que me traer un bicho de esos Vale, vale, vale Sí, 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 sí Me subo, me subo O sea, hay que ir por ahí Vale Madre mía Qué pesado va a ser Va a ser un compañero completamente inútil, ¿verdad? Me lo huelo Anda, tira, masa de carne Yo iré a la puerta Solo sirve para eso Estoy listo Solo sirve para esto, colega Si me dieras Si me dieras tu martillo Al menos Sería peor que el mío, seguramente Eso es Ah, pues sí Y si quieres llegar a un árbol Tendremos que despertar a esa bestia ¿Y después qué? El guardián hará lo que se supone que es su cometido Destruir la corrupción que bloquea el árbol Ah, el ojo ese, ¿no? Pero... Está acabado porque sigue ahí Su cuerpo está destruido, sí Según está, no es más que piedra inerte Para dar vida a la piedra Debemos darle la esencia del corazón de un hacedor Para ese tamaño necesitamos tres ¿Y cómo lo hacemos? Están aquí en esta misma morra Estos corazones de piedra están acabados igual que el guardián Pero nunca se unieron a la piedra Vale, exacto Están todos en el templo Solo tenemos que buscar Es lo que he esperado Entonces vamos Es como en... Me hizo gracia en el Hobbit Cuando... En la desolación de Smaug Cuando montan el... Cuando hacen el... Eh, pues pegas fuerte Olé, mira cómo mete Además será inmortal este tío Es lo bueno En la desolación de Smaug Cuando hacen el... El... El rey de oro este Que tenían ya el molde De hecho Y lo tenían todo preparado Me hace gracia eso Que ya estaba todo preparado Solo había que meter el oro Y además lo hacen en un minuto O sea, Smaug llegó justo cuando iban a hacerlo Vaya que coincidencia No es que quedara medio... Medio robot por hacer O sea, medio tío por hacer No, no, no Estaba todo al punto Y luego, claro Obviamente lo consiguen al punto Me hizo bastante gracia esa parte Es bastante graciosa Pues aquí igual, ¿no? El robot lo dejaron a un toque de hacer Dejaron a punto, a punto, a punto, a punto Pero no lo llegaron a hacer Lo dejaron a puntito Pero no llegaron a hacerlo Ah, aquí hay que tirar una bomba Pero no hay Y bueno, eso me hace gracia Las cosas que están convenientemente dejadas Al puntito para que la termines Y se vea lo más espectacular En plan, no tienes que montar la piedra Ni hacer nada del costoso trabajo Que hay detrás Solo Nada Montarlo cuando ya esté hecho A punto del caramelo Aquí no se va Aquí no es Esto está cerrado Eso está cerrado Ahí no puedo llegar Sube, jinete Yo te lanzo O a lo mejor sí Gracias Aquí Eh, poción de vida Arreo ¿Qué es eso? Ah, es un robotito De estos ¿No lo puedo activar bajo el agua? ¿No? No puedo No Vale Caspita Ayer vi Sargnado 3 Qué mala Era lo que esperaba ¿Por dónde es? Hay que hacer algo con esto Esto habrá que subirlo Pero no Desde aquí no se puede subir Ah, por aquí Eh, una bola Vale Con la bola no puedo hacer nada todavía Creo La bola no hay nada que puedo hacer Ok A ver ese cofre Ajá Vale Vale Mola porque Lo acabo de pensar Que sí Que la mazmorra tiene Que qué suerte Que qué suerte que tenemos al Que qué suerte que tenemos al tío este aquí Así Porque si no sería imposible pasarse esta mazmorra Ah, bien Qué suerte que estás aquí, eh Cómo la empujaba Tengo que empujarla de algún modo Cómo la empujaba Ah, vale Estaba probando botones Ok Vale Vale Apuntamos Suelta What? No, no es así Tiene que darle directo Vale Vale, no es aquí Se ilumina Pero no Nada No sé Ah Hay algo aquí que me he perdido Hay que empujarle O sea, hay que golpear con fuerza Es que no veo lo que Tú sabes algo de esto Tienes algo que añadir Nada A ver si me subo hasta el tope Que pueda Algo más me podré subir, ¿no? Es que la golpeo Ah, esto Esto aquí no No va, eh No, no No de momento Aquí en medio Para nada Hay que hacer algo en la bola Con esta sala Y solo está eso que brilla Y por aquí Pero pues de aquí ya he ido Ah, por aquí no puede ni subir Vaya ¿Tú sabes algo de esto? ¿Nada? ¿No me vas a ayudar? A ver A ver un momento Ah 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 No sé Es que Está eso Pero No tengo ni idea De lo que es Brilla con la piedra Pero no parece Hacer nada Vaya Vaya Hombre Tiene que ser directo Demás No puede haber ni un poquito De refilón Tiene que ser justo 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 Nada A ver Un packa robot A ver ¿Dónde había aquí? Ah Bichos Hola Con los galletos Que meten ¿Qué dices? ¿Pero tú has visto ¿Dónde voy? Veo un robot ¿Estás tonto? Ahí pon detrás de mí Dice ¿Pero tú has visto Encima de qué cosa Voy subido? Estoy encima Un robot Bueno Ya 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 funcionará En teoría Esto funcionaba ¿No? Ahora Espera Me bajo Y Damelo todo Pa' mi Guadañas No serán mejores Que las mías ¿Qué dices? Casino Que pesado eres ¿Puedo coger el dinero De aquí? Sí Sí que puedo Por cierto He subido un nivel Voy a ¿Son mejores? En serio Que mis poseídas En fin Ya tengo nuevas guadañas Ok Eh Nivel 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 Aquí Vamos a seguir subiendo Los esqueletitos Porque siguen volando Un montón Vale Esto es Establecer ira No quiero nuevos poderes Porque nuevos poderes Me van a olvidar De usarlos Venga va Tenemos cuervos ahora A ver A ver Como lo suelto Con el 9 Con el 9 Es con el 9 O sea 5, 7 y 9 De momento Son mis ataques Buenas tardes Llegó el lechero Ah vale Aquí Tú no puedes subir A la cadena ¿Verdad? Porque eres gordo Tienes problemas De sobrepeso Ah vale Raíces Lo mismo no Es decir ¿Qué pretenden Que haga? Ah No entiendo Este salto Para nada Ahora Aún así Calla 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 No es así No puede ser así Es decir Aunque me ponga aquí Ah vale Leche No lo había visto Son maderos Ostras Ni lo había visto Espera Que a ti te he visto aquí O sea A lo mejor No te puedes caer Justo ahí Hombre Deberías poder ¿Verdad? Ahí ¿Ves? Claro Si luego Si luego No te Si luego No te dejas caer Mejor Pero En teoría Deberías ¿Por qué te dejas caer? Pues nada Tú lo has querido No puedo bajar por ahí Es así Seguro Es así Seguro Pero no No veo Tiene que ser así Seguro No pero Es que se Se deja caer Yo no hago nada Se deja caer solo Da igual Es un cofre Ah vale Eh No Ahora No Se va Se va hacia arriba No pero Tío Ahora Oh Venga ya No es que haya timing perfecto Es que no hay No puedes hacerlo de una Creo Si 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 que puedes Oh vaya Un malo maloso Huervos Ah pues no tengo Relajad Oh ve macho Huervos Huervos a mi Madre mía Macho Huervos Huervos Soy yo Parece que no hagan nada Los cuervos Au Soldados Huervos Huervos Pues no Huervos 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 No hacen nada Tío Y dan 6 ¿Sabes? Porque hay a mis subordinados Y dan 12 al menos Y daño de fuego Y explotan ¿Sabes? Huervos 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 Aquí estará la llave Vale Quiero coger eso, tío Pero no puedo Tampoco será así Ni de coña, tampoco, ¿no? Nada Así no Ese salto es demasiado absurdo Vale, pues vámonos Tan solo es un cofre Tampoco habrá algo tan super guay Si es por la pereza de no repetir el salto 20 veces, ¿sabes? ¿Me dejas? No No quiero la cadena, quiero Ahí, largarme No creo que hagas más falta, no sé Quizás sí, ¿eh? Por aquí no cabe, o sea, no puede ser La asfalta no puede hacer Porque por aquí no cabe Hola Esto es una tumba de enanos, ¿eh? Poco más Oh, fuck Eh, te he visto Ah, no Hombre Yo diría que sí Pero vale Otro cofre que me dejo Lo que te digas Lo que te digas Uéh Más para que nada es morra Ah, vale No era aquí Cuervos No puede atacar el cuervo que ya tengo de normal No hace nada Salvo pseudo-indicarme el camino A la afuera Hola Esta es la piedra esta de Ah, vale Digo, a ver si hay que hacer otra cosa Uh, eso me suena Es morada, por cierto Que conveniente Agarre mortal Con la habilidad de agarre mortal Muerte para agarrar Cielos objetivos a distancia Muerte a... Vaya, por Dios ¿En serio? Un gancho ¿Y esto cómo se usa? Ah Obviamente así Eh, pero entonces ya no tengo la... La pistola Vale Ya está ¿Solo esto? Y donde me he dejado cosas entonces A ver Bueno, de algún lado se podrá ir Digo yo Más tardes ¿Y cómo he cambiado la pistola? No me la he dicho Ah, vale Porque tú lo digas, ¿verdad? Cuando se ha abierto esto, por cierto Bueno, esto estaba abierto Pero porque te tengo que seguir O sea, porque de pronto tú sabes el camino Bueno, ahora que tengo esto podré venir por aquí Pues gracias que has dicho lo de sígueme, colega Porque... Si no hubiéramos tenido un verdadero inconveniente Quiero cogerte A ver qué pasa Quiero que no hay Chester Segundo ¿Volgo que no hay ¡Nおお! Eeeh Eeeh Voy a destruirte C reservation Au Vale, puedo tirar la Puedo tirar la bomba, ¿verdad? La bomba Funcionaba para estas botas Hop 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 No me digas que se baja Tiene que ser así Es que no puedo subir la cámara tanto Ah, no te dejas subir Que gamberro No me puedes empujar tú Hombre, pues porque no quieres, eh Vaya, ahora de pronto no me puedes empujar tú Pero, tío No puedo, no hay nada que pueda hacer Ahí no llevo, eh No me gusta nada este gancho Se ve muy falso Y muy absurdo En plan, no sé ¿Y ahora dónde? No me ha dicho nada O sea Hay que dar por hecho que es por aquí Pero no puedo hacer nada Bueno, por ahí arriba Supongo Será por aquí, digo yo Amigo Qué susto Pero, eh Tienes que Confiar Meh No me gusta tanto Me parece un gancho Raro He jugado ganchos mejores Que el agarre mortal Además pensaba que era una de las archipiedras O sea que no lo era Todavía me quedan Todavía me queda mucho para liberar al Vale No, no te bugues, por favor Uh, un super boss Ah, no, es un ascensor ¿Qué necesidad hay de esto? Uh, qué pereza De mazmorra Ah, eso Solo uno, es Valdan 3 Me cago en la de hecho Tómalo entonces Hop 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 Digi, digi, digi Digi, digi, digi Hop No, me he equivocado Uh Me salve ¿Y por qué no podíamos empezar así? Porque no le podías tirar aquí En fin En fin En fin Ay, la conveniencia Ay, la conveniencia Del guion Madre mía La conveniencia del guion Ay, me he saltado Qué suerte Que la gracia es que Vuelves de la muerte, ¿no? Porque sale el Fantasma ese Un palo Hop 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 Eh, me deja un cofre Vale A qué le importa Ah, mira Estás ahí Hop Tan tarde Ah, tú puedes ir por la lava, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, 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 ah Sí, puedo ir por la lava No me destruyo porque soy de roca Pero la lava es muy arroca Pero yo no En realidad la lava es roca fundida O eso era el magma, no sé Nunca lo tengo muy claro Magma es dentro de la tierra Lava es fuera O eso creo Vamos, eso creo yo Eso me dijeron la última vez Que estudié volcanes Allá por Primaria Este gancho sigue el largo, ¿eh? Este sí que llega donde sea Ay, cuánta conveniencia Bueno, el ganchito mola Se me ve la mano Moradita Eso siempre gusta Hop Hola No, no, no la vayas Ojo, no la vayas a romper No, por favor Dime que no te tengo que proteger Sí, ¿verdad? Vamos a limpiar esto a guardiar Pero hacen falta tres Tres na' más De verdad ¿En serio? ¿De verdad lo crees? O sea, he pasado yo primero Y te has quedado así como un tolai Sin cruzar Porque no es tan... No, no, no Vale Enemigos, ¿verdad? Mola ¿Por qué? ¿Le está pegando con la piedra? En serio Le tengo algún respeto a esa cosa A lo mejor es importante Y todo, ¿eh? Macho, pero el pavo Es que calzo unas dos, tía Cuervos Cuervos Señores ¡Hala! El problema ahora Es que sin la... Sin la pistola no recargo mi ira muy rápido Este tío no aparece Es invisible Era invisible No me caigo No me caigo No tendría que repetirlo todo, ¿verdad? Ah, ya hemos subido No, que leches O sí Hemos subido Sí, aquí está el robot Lo vamos a dejar aquí ya, ¿eh? Es que llevamos ya un ratejo Un ratejo A ver, ¿cómo se te ocurre engancharle esto a esto? ¿Vas a hacer algo? ¿La vas a dejar aquí? ¿Cómo va el rollo? La vieja piedra despierta ¿Se va a poner sola o qué? ¿Por por arte de magia? ¡Hala! Se pone sola ¡Claro! Mola porque... Es que es absurdo Lo único que faltaba Para completar al super robot Era mover las piedras Que teníais guardadas En una zona llena de lava Hasta aquí Pero no No lo hicisteis tampoco, ¿eh? No os vino bien Un poco absurdo Pero bueno Lo vamos a dejar justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¿Qué tontería esto? Este diseño de forja Pero bueno Constructo a medio hacer Está bien